¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro nuevo programa de Radio Ic. Hoy jueves 14 de octubre de 2021. Mi nombre es Ariel, resido de Argentina. Me siguen desde Twitter, en nick es arroba arielmcor, en Instagram es arroba arielmcor, en Telegram nuestro canal, Radio Ic Podcast, nuestro sitio web infocertec.com.ar Como todos los días, realizamos un resumen de las noticias que han acontecido en materia de tecnología a lo largo de todo el mundo. Y hoy tengo varias cosas para comentarles. Nuevamente, el Samsung Galaxy S21 FE o Fan Edition parece que estaría programado para un lanzamiento en enero del 2022. No me digan nada, esto la verdad que se está tornando muy insoportable y los rumores son de forma constante y terminan cansando. Eso no hay dudas. Se viene la octava edición de Nerdiarla y llega en formato híbrido. Samsung revela los detalles del lanzamiento del Galaxy M52 5G y el M22 para España. Publicamos y les contamos, mejor dicho, en la videocolumna que hago de forma semanal para el magazine Atardecidos, les hablo de la caída de WhatsApp. Disponible para la descarga una nueva versión de Ubuntu, en este caso la 2110. Nokia anuncia el G300 con una pantalla de 6.52 pulgadas disponible a 200 dólares y en Estados Unidos. Google le está complicando la vida a Samsung con el tema de las actualizaciones. La gente de Facebook está investigando muy a fondo la inteligencia artificial y podría algún día enseñarte, por ejemplo, a tocar la batería. ¿Por qué no? Se rumorea que los Pixel 6 y Pixel 6 Pro tendrían cuatro años de actualizaciones de Android. O sea, cuatro versiones de sistema operativo y un año más de soporte. Argentina. Importante. El RENAPER ha sufrido un hackeo y venta de datos personales de los ciudadanos. Muy delicado el tema. Y, digamos, después de estar en Estados Unidos asentándose, TSMC parece que está poniendo los ojos en Japón y en Alemania. Pero en principio en Japón. Así que, bueno, esos son los temas que vamos a tocar en el día de hoy. Y como ya les dije, bastante cansado con el tema del Galaxy S21 Fan Edition. La verdad, no sé con qué cara. Por suerte no me la ven. Así que no tengo que poner mi cara para contarles más noticias del Fan Edition S21. Porque la verdad es bastante molesto, por así decirlo. Y, digamos, de forma diaria, tengo que decirlo, de forma diaria, tenemos nuevas noticias relacionadas al equipo. Y, bueno, hoy específicamente hay dos tweets. O sea, dos tweets de dos personas influenciadoras muy grandes. Como puede ser John Prosser, que seguramente lo han escuchado. Y nuestro amigo Max Weinbach. En donde hablan que, supuestamente, el S21 Fan Edition podría ser lanzado el 11 de enero del 2022. Esto es lo que están diciendo. Y, bueno, John Prosser fue más preciso. Dijo 11 de enero del 2022. Y Max Weinbach dijo enero del 2022. O sea, no mucho más para contarles sobre el tema. Veremos qué sucede la semana que viene con el 20 de octubre. Y tendremos alguna información sobre el Fan Edition. La verdad es que no sé. Estaré atento la semana próxima. Después de lo que sería el Pixel. Para conocer más detalles. Y, bueno, poder informarles. Si se anuncia o no se anuncia. Porque vienen hablando desde mediados de año. O sea, fíjense que se viene hablando de mediados de año. Esto, vuelvo a recalcar lo mismo que digo siempre. Tiene que ver de forma directa al inconveniente con los suministros de los microprocesadores. Esto ya lo sabemos. Y una noticia, digamos, nacional. O sea, argentina. Pero que puede ser visto. Y podemos acceder al evento de forma internacional. Por supuesto, con habla español. O inglesa. Porque también hay algunos conferencistas que van a hablar en inglés. Pero de cualquier forma va a estar traducido al español. Y tiene que ver con un evento que se llama Nerdearla. Es un evento de una persona que conozco hace mucho tiempo. Que si me está escuchando le mando un saludo. Ariel Jolo. Que es el directivo de Cisarmi. Y viene haciendo hace 8 años estos eventos de forma anual. Y con mucha afluencia de público. El evento arranca del 20 al 23 de octubre. Es el evento IT más importante del año. Organizado, como tal les dije, por Cisarmi. Y la comunidad que da soporte a quienes dan soporte. Esta propuesta se viene llevando a cabo de manera interrumpida desde el año 2014. Inclusive en 2020 con la pandemia se hizo de forma virtual. O sea que se hizo también. Va a haber más de 150 charlas. Talleres técnicos. Y más de 200 ponentes. Bueno, contará actividad para los más chicos. Y será 99% online para toda Latinoamérica. Vas a poder entrar desde donde? Desde nerdiar.la Nerdiar.la Hoy lo publicamos en InfoCertec. Así que acceden directamente a la información desde ese lado. Va a arrancar de 9 a 18. Va a haber puntos apostados en Cava. En Capital Federal. Bueno, donde va a haber entrevistas y un montón de cosas. En Cava Clark el evento estará abierto al público general. Y que la entrada es libre y gratuita. Por otro lado, la interacción no se limita al mundo físico. Los asistentes virtuales también podrán chatear en vivo con los disertantes. Y con otros participantes a través de la plataforma del evento. Va a ver. Se va a hablar del Internet pasado, presente y futuro. Cómo evoluciona un lenguaje. Doug Manroy y Brian Kerningan. Charlar con John Romero. Privacidad sin monopolio. 30 años de Linux. Esto la conferencia la va a dar. Que está muy interesante. El John McDoor Hall. Digamos, es clásico así. Bueno, va a haber un movimiento muy bueno. Yo particularmente la voy a estar siguiendo. Se registra nuevamente desde nerdear.la. Ahí se registran y pueden acceder al evento. Recuerden que el evento se realiza del 20 al 23 de octubre. De forma gratuita. Y para Latinoamérica o para todo el mundo. Hay que acceder al evento. Los que me están escuchando. Inclusive en España, en México. Bueno, obviamente México es Latinoamérica. Pero bueno, pueden acceder sin ningún tipo de problemas. Y seguimos con Samsung. Parece que revela nuevos equipos Galaxy M52. Que este es 5G. Y el M22 para España. Dispositivos interesantes, por cierto. Que van a estar disponibles con pre-pedido en el país. El 18 de octubre al 1 de noviembre. Los teléfonos tendrán un precio de 369 euros para el M52. Y 209 para el M22. El periodo de precio es S. Y después van a subir. Van a trepar a 449 y 259. Son equipos interesantes. Con características básicas. Van a estar disponibles en Amazon. En PC con componentes. Y bueno, un montón de lados más. Así que bueno, les paso la información para que accedan al dato. Y como bien les conté. El día miércoles pasado. No, este miércoles. Disculpen. Este miércoles. Salí en vivo. En el magazine. Donde hablan de todo un poco. Bueno, a mí me tocó hablar en mi columna Tech de tecnología. Y hablé de lo que sucedió con Whatsapp. De Instagram y de Facebook. Cuál fue el problema. Los diferentes temas conspiranoicos. Que se estuvieron hablando. De cualquier forma. El día lunes hablé también del tema aquí en Radio Ic. Pero bueno, si quieren ver el video. Ahí lo tienen disponible. Y la buena noticia para los usuarios de Linux. Y más específicamente de Ubuntu. Es que Canonical hoy lanzó la versión Ubuntu 21.10. Que dice que es el entorno más productivo. Para desarrolladores nativos de la nube. E innovadores de inteligencia artificial. Los dispositivos en sí. ¿Qué es lo que dice Canonical? A medida que el código abierto se convierte en un nuevo valor predeterminado. Nuestros objetivos es llevar a cabo Ubuntu a todos los rincones de las empresas. Ya todos los lugares donde desarrollaron quieren innovar. Así lo dijo Matt Shutterworth. Desde las nubes públicas más grandes hasta los dispositivos más pequeños. Desde servidores de GX hasta estaciones de trabajo Windows WSL. El código abierto es el trampolín para nuevas ideas. Y Ubuntu hace que ese trampolín sea seguro y consistente. Utiliza Xenon 40. O sea está muy bueno. Como navegador por defecto es Firefox de Mozilla. Por supuesto. Tiene también entorno de desarrollo de Windows. Con la compatibilidad con Windows para Linux. Su sistema de Windows para Linux. El WSL. O sea para poder utilizarlo sin ningún tipo de problemas. El mismo. Tiene incorporación de Docker. O sea Docker Hub está incluido. Bueno tiene toda la infraestructura para poder conectar la nube. Ya sea Azure. Ya sea Amazon. Está incluido. De hecho está la versión servidor. Bueno cualquiera de las dos están funcionando sin ningún tipo de problemas. El kernel es el 5.13. Ubuntu 21.10. Agrega soporte para el kernel Electric Fence. Con detector de errores de memoria. De ejecución de diseño para entornos de producción. ¿Cuánto va a durar el soporte de esto? Bueno hasta que salga la versión próxima. Que es la LTS. Digamos este que va a salir en abril del 2022. Así que bueno es una buena opción. Para poder instalar Ubuntu. Recuerden siempre que son versiones que se van actualizando. Las LTS tienen muchísimo más tiempo. De hecho ya sabemos que han estirado el soporte hasta 10 años. Así que muy bueno. Pulgares hacia arriba por Ubuntu. Vamos a ver si la probamos y hacemos algún review. Nokia anuncia el G300. Un dispositivo totalmente dirigido al mercado estadounidense. Con un costo de 200 dólares y con tecnología 5G. O sea hablamos de un equipo con una pantalla de 6.52 pulgadas. Una resolución HD 720p. Una muesca en B que alberga una cámara de selfie de 8 megapíxeles. Biceles medio gruesos. Pero digamos se ve bien la pantalla. Tiene un microprocesor Snapdragon 480. Que sería el mínimo en 5G que tiene Qualcomm. Y está muy bueno. 4 GB de RAM. 64 GB de almacenamiento en memoria. ¿Qué más tenemos? Bueno viene con Android 11. Listo para utilizar sin ningún tipo de problemas. Una cámara principal en la parte trasera de 16 megapíxeles. Una ultra ancha de 5 megapíxeles. Y una profundidad de 2 megapíxeles. También la cámara admite el modo nocturno. Ace. Sonido envolvente. Y un montón de opciones más. Tiene una batería de 4.470 mAh. O sea 4.500 por así decirlo más rápido. Y el costo son de 200 dólares en Estados Unidos. Y va a estar disponible a partir del 19 de octubre. Muy lindo equipo. Mírenlo realmente. Demos los contornos. Lo que tiene más ancho es la barbilla. Si se fijan bien. Y los laterales no son del todo finos. Como venimos estando acostumbrados durante mucho tiempo. Pero lo más grueso que tiene es la barbilla. O sea la parte de abajo. ¿Y qué sucede con Google en relación de Samsung? Bueno acá hay un tema doble. ¿Qué es lo que se está dando a conocer? Parece ser que el Pixel 6 y el Pixel 6 Pro que se van a lanzar la semana que viene. Van a tener una particularidad muy importante. Es decir van a tener la posibilidad de actualizar hasta 4 versiones del sistema operativo. Viene con Android 12. Se va al 13, al 14, al 15 y al 16. O sea va a llegar hasta 4 actualizaciones del sistema operativo. Y además le suma un año de seguridad. De parche de seguridad. O sea que vas a tener el dispositivo durante 5 años. Si no querés cambiarlo lo vas a tener actualizado por 5 años. Con esto se empareja totalmente ¿con quién? Con Apple. Recuerden que Apple hace esto. ¿Y cómo lo logra Google? Bueno lo logra Google con su microprocesador Tensor. Que así se llama. Es el microprocesador propio que va a estar lanzando en el Pixel 6. Que es de su propia manufactura. Y esto va a lograr una potencia. Y tener todo el hardware aclimatado para poder realizar las actualizaciones. Como así hace Apple. Digamos en definitiva Google tiene la potestad de poder hacerlo. Porque es el dueño de Android. Es el desarrollador de los Pixel. Es el que le mete el hardware. Y ahora le está poniendo un microprocesador. Que es una pata muy importante a tener en cuenta. Ahora ¿Cómo impacta esto en la solución de Samsung? Recuerden que Samsung hace poquito. Este mismo año. Anunció que sus dispositivos van a tener hasta 3 actualizaciones de sistema operativo. Es decir Android 12, 13 y 14. Pero 3 actualizaciones de sistema operativo. Y un año más de soporte de actualización. Hasta el momento era inclusive más actualizables los dispositivos de Samsung que los Pixel. O ahí estaban. Pero de los fabricantes excepto Pixel o excepto Google. Eran los que más brindaban soporte. Bueno ahora Google lo va a dejar de lado. Y lo va a pasar por 2 años. O sea realmente fuerte esta situación. O sea no va a ser el que brinde más soporte. Sino el que lo va a brindar es Google. Y como bien les decía. Se va a estar emparejando con la gente de Apple. Con sus iPhone y con sus iPad. Que les brinda una actualización de 5 años. A mí me parece muy bueno. Creo que va a generar muchísimo ruido en el mercado. Y quizás el tema más importante a tener en cuenta. Y lo que más se está esperando. O quizás puede pegar de forma negativa. Es que los Pixel no están distribuidos de forma mundial. Sino en las grandes ciudades del mundo. O en los países más grandes. Más evolucionados en donde se difunde. Más allá de todo eso. Inclusive en Argentina. Por un importador. Podemos comprar directamente los Pixel. O sea lo podemos comprar los Pixel. Pero bueno tenemos los problemas clásicos. Que no son los mismos costos. Que se puede llegar a vender en Europa. Que se puede llegar a vender en el Reino Unido. O que se vende en Estados Unidos. Como país obviamente donde hace cabecera. Y que es Google. Así que bueno. Estaremos atentos a esta situación. Y esperemos que con este empuje. Los demás fabricantes. Brinden actualizaciones. Tenemos de soporte. De sistemas operativos. De versiones de sistemas operativos. En más equipos. Y no solamente se queden en uno. O inclusive en ninguna actualización. De sistema operativo. Como muchos fabricantes hacen. Y una noticia que me llamó muchísimo la atención. Y tiene que ver con esto de. La inteligencia artificial. Y Facebook. Bueno. Facebook está trabajando. De forma muy fuerte. En un proyecto llamado. Ego 4D. Que permite que la inteligencia artificial. Comprenda y interactúe con el entorno. En una perspectiva. En primer persona. De la misma manera que lo hacen los humanos. Es decir. ¿Qué es lo que ha hecho Facebook? Acá les paso las palabras oficiales. Reunimos a un consorcio. De 13 universidades y laboratorios. De 9 países. Que recopilaron más de 2.200 horas de video. En primera persona. En la naturaleza. Con más de 700 participantes. En su vida cotidiana. Esto es lo que está diciendo. Lo que están haciendo. Desde Estados Unidos. Reino Unido. Italia. India. Japón. Arabia Saudita. Singapur. Ruanda. Colombia. Grabaron videos de ellos mismos. Haciendo tareas diarias. Como practicar deportes. Ir de compras. Hacer jardinería. Salir. Tomar. Comer. Bueno. Todo este tipo de cosas. Lo que hicieron fue juntarlo. En un compendio. Y volcarlo. En esta nueva tecnología. Ego 4D. Y que es lo que quiere hacer realmente con esto. Es adelantarse. A determinadas acciones. Y que el desafío. Es desarrollar asistentes de inteligencia artificial. Más inteligente. Y útiles. Que incluyan. Que. Memoria episodica. Pronóstico. Manipulación de manejos y objetos. O sea. Obviamente con robots. Diarios audiovisuales. Interacción social. Esto es lo que están buscando. En principio. Tengan en cuenta. Que es un proyecto. Que se está llevando a cabo. Que se está empezando a llevar a cabo. Con lo cual. Va a tardar un tiempo. En estar disponible. De forma mundial. Y bueno. De alguna manera. Ego 4D. Está apuntándose fuertemente. Hacia ese lado. Argentina. Y el RENAPER. Bueno. El RENAPER. Que tiene que ver con. Digamos. El registro nacional de las personas. O sea. Más allá. Siglas más. Siglas menos. Ha tenido. Una filtración muy grande. No voy a entrar a tocar temas políticos. Ustedes ya saben bien. Lo que opino de los temas políticos. Y cómo manejan. Nuestro país. En Argentina. Es bastante complicado. Pero. Realmente creo que. Hay una cuestión de fondo. En donde los asesores. Que tienen. Los políticos en sí. No tienen todas las luces. Muy bien puestas. Y están. Basados en una facción política. Digamos. De gente muy joven. Que quizás. No tienen los conocimientos. Fuertes. Para llevar adelante. Determinas acciones. Y más cuando se trata. De un ente. Que guarda. Toda nuestra información. O sea. Guarda. Lo que tiene que ver con el número de documento. El pasaporte. Nombre. Apellido. Dirección. Bueno. Sexo. Y un montón de datos. Que hace realmente. El RENAPER. Que es justamente. Lo que está haciendo. Hay una denuncia. Que está volcado. De varios abogados. Y que están. Ameritando. La intervención urgente. De la agencia. De acceso. De información pública. Y unidad fiscal. Especializada. En ciberdelincuencias. En caso de corresponder. Responder. Además. De destacar. Que se hace necesario. En la república argentina. Actualizar la normativa vigente. De la ley. 25.326. Porque. Nuestros datos personales. Deben estar. Debidamente. Protegidos. Y no. Lo están haciendo. Por supuesto. El RENAPER. Niega. El hackeo. Inclusive. El presidente argentino. También lo negó. O sea. Negaron. Son negadores compulsivos. O sea. Esto. No hace falta. Ni que lo diga. Para que me escucha. Ya sabe. Lo que pienso. De vuelta. El RENAPER. Detectó. El uso indebido. De una clave. Otorgada. A un organismo público. Y formalizó. Una denuncia. Lo cierto. Es que. Le están. Tirando la culpa. A una persona. Pero bueno. Evidentemente. Acá. Hay un problema. Muy grave. En cómo manejan. Los datos. Y como bien les digo. O sea. Para ir resumiendo. El tema. Como bien les digo. Es un tema. De que. No están. Las personas idóneas. En el lugar. Que tienen que estar. Y esto. Lo puedo decir. No hablo de política. En general. De economía. De sociedad. De seguridad. De todo eso. No hablo de. Digamos. De lo que tenga que ver. Con la tecnología. No están. Las personas idóneas. En el lugar. Que tienen que estar. Y los asesores. Que tienen. Son todos. Este. De un grupo. Una facción. Política. Reinante. En el gobierno oficialista. Y que realmente. No tienen las luces. Realmente puestas. Para llevar adelante. Este tipo de cosas. En donde son datos. Repito. Muy pero muy sensibles. Y me queda. La última. Para contarles. Y no es muy larga. Obvio programa. Quizás un poco más corto. Lo normal. Tras haberse asentado. TSMC. En Estados Unidos. De hecho. Están. Esperen que no recuerdo el lugar. Esperen que acá lo leo. Porque no recuerdo. En Arizona. Están ampliando. Digamos. Poniendo una planta. De microprocesadores. Recuerden que TSMC. Es una empresa. Taiwanesa. Que manufactura. Los microprocesadores. De varias otras. De varias otras. Empresas. Fabricantes. Apple inclusive. Samsung inclusive. Bueno. Varios. Fabrican. En TSMC. Son muy fuertes. Son los más grandes. Por así decirlo. Y están viendo. La posibilidad. De hecho. Hay un comunicado. Que están recibiendo. El apoyo de Japón. Para asentarse. En la isla. Y poder poner. Una fábrica. De microprocesadores. ¿Cuándo sería la fecha? Bueno. La fecha sería. En el 2024. Y estarían hablando. De tecnologías. En principio. De 22 y 28 nanómetros. En su comienzo. Lo que esto significa. Es que estarían alineadas. 100%. Por ejemplo. Por decir algo. A la tecnología de Sony de cámaras. Porque utilizan. Esta misma tecnología. Desconocemos. Si Sony tiene algo que ver. En esta implementación. De TSMC en Japón. Pero bueno. De alguna manera. Es necesario. Abrirse. Y no solamente. Quedarse en Taiwán. Sino que ir. A otros países. Para empezar. A producir. Es una planta. Y cuentan con todo el apoyo. De Japón. Para llevarlo adelante. En el 2024. O sea. Arrancarían en el 2022. Según lo que dice. Nikkei Asia. No es cosa mía. Nikkei Asia. Es el que lo dice. Y estos son. Datos puntuales. Del CEO. De TSMC. Que es. CC Way. Que habla directamente. En relación. A poder ampliarse. Por el gran problema. De la crisis global. De semiconductores. Que está habiendo. Y el otro punto. Que están. Hablando. Para. Lo que tiene que ver. Ampliarse a Europa. Es Alemania. O sea. Están mirando a Alemania. Con ojos. Ahí. Medio apuntados. Para poder. Asentarse. En ese país. Y poner una planta. En Europa. O sea. En Estados Unidos. En Arizona. Están trabajando. Van a trabajar. El año próximo. En Japón. Y están viendo. Para poner. Una planta. En Alemania. Van a ser. Los grandes fabricantes. De manufactura. De microprocesadores. En el mundo. TSMC. Esto no me cabe. La menor duda. Bueno gente. Hemos llegado. Al final del programa. Del día de hoy. Espero que les guste. Este nuevo formato. Que no es en vivo. Y quizás es un poco. Más rápido. Espero que me escuchen. Más bajo. O más rápido. Dependiendo. Como ustedes. Lo hacen. Sin problema. Pueden acelerar el audio. O retrasarlo. Dependiendo de la plataforma. Que utilicen. Saben que pueden seguirme. Desde Twitter. En nick. Es arroba. Ariel M. Cor. En Instagram. Es arroba. Ariel M. Cor. Si quieren apoyarme. Lo pueden hacer. De dos maneras. Desde Argentina. Con cafecito. Que es cafecito. Punto app. Barra radio ic. Cafecito. Punto app. Barra radio ic. De 50 pesos. En adelante. Se lo voy a agradecer. Muchísimo. Lo pueden hacer. También. De forma internacional. Desde Patreon. En triple d. Punto patrion. Punto com. Barra radio ic. Triple d. Punto patrion. Punto com. Barra radio ic. De un tono en adelante. Se lo voy a agradecer. Muchísimo. Si quieren. Se pueden suscribir. A nuestro canal. De YouTube. YouTube. Punto com. Barra infocertec. YouTube. Punto com. Barra infocertec. Si quieren. Seguimos en Telegram. Nuestro canal. Es radio ic. Podcast. Ahí subimos toda la información. Publicamos el programa. Inclusive. Y por último. Nuestro sitio web. Que está en Argentina. Como infocertec. Punto com. Punto al. Y en Latinoamérica. Como infocertec. La punto com. Muchas gracias por escucharme. Buen fin de semana para todos. Y nos volvemos a reencontrar. El lunes. Chau chau. Toyoko ofrece cursos de programación. Y servicios de desarrollo. De software a medida. Para más información. Ingresar a toyoko.io Podés editar tu libro digital. En Infocertec. Encontrá más información. Enviando un correo electrónico. A info. Arroba. Infocertec. Punto com. Punto ar. Para auspiciar. En Radio Geek Podcast. Pueden enviar un correo electrónico. A la cuenta. Info. Arroba. Infocertec. Punto com. Punto ar. En Radio Geek Podcast.